a los bloques políticos, en especial para mis compañeros de bloque que me apuntalaron siempre todos los días, para el equipo de trabajo de la persona de Camilo, Marcelo, Lizy, todos los secretarios de área, directores, Claudio, Laura, Belén, toda la gente del orador, de tránsito, realmente todo el equipo de trabajo, 200 empleados municipales que realmente han trabajado día y noche para poder, bueno, paliar esta situación que realmente nos tocó vivir y que realmente fue muy especial. Lo digo en España, lo digo en las letras, yo no sé si me tocará o no, hablar de ocupar un lugar de esta característica, durante estos 4 años yo tengo 3 años más de concejal, que es por el cual el pueblo me ha elegido, sé también de la responsabilidad que me toca en este tipo de situaciones, pero creo que la responsabilidad con la que uno asume las cosas, con la pasión, la vocación que le pone, uno lo trata de hacer lo mejor posible. No soy de responder críticas, no soy de responder el uso de las redes sociales cuando realmente se usan con un sentido, me parece a mí, innecesario, y más en este tipo de situaciones. Escucho todo tipo de críticas, propuestas, porque soy una persona que me conoce amplio, soy consciente de que generalmente son mucho más los errores que los aciertos que uno, digamos, puede lograr, entonces es bueno siempre escuchar a quienes tienen experiencia y pueden aportar sus conocimientos, pero siempre lo hago tratando de ser lo mejor posible, más allá del lugar que me tengo que ocupar. Y del orgullo de ser, por lo menos de mi pueblo, intendente interino por 8 días, por lo menos en esta etapa, me tengo que vivir esta etapa tan especial, tan particular, quiero agradecerle a todos, a todos los que me han acompañado, a todos, a todos, si hoy digo a alguien especial, probablemente quede mal, a los medios de comunicación por su respeto, por su consideración, al cuerpo de bomberos, al equipo municipal de trabajo, pero bueno, párrafo aparte siempre digo lo mismo, a mi familia que es el sostén de mi vida, yo sin ellos hoy no estaría sentado acá porque son los que me apuntalaron, son los que me sostienen y los que siempre me dan esa mano para poder seguir adelante. Y siempre digo lo mismo, depongamos los intereses personales y políticos porque entendamos que el que tiene un problema es el pueblo de Salto, entonces entre todos nos podemos ayudar y creo que hubo dirigentes políticos de otras fuerzas políticas que realmente estuvieron a la altura de circunstancias porque estuvieron permanentemente trabajando codo a codo con nosotros en este tipo de situaciones, aportando conocimientos, sus contactos provinciales y realmente eso habla bien de ellos porque cuando le pasa algo de Salto nos pasa todo, entonces más allá de las banderías políticas tenemos que tratar de buscar soluciones que tienen que ser soluciones concretas para el pueblo de Salto, no para Aria y Mendoza porque está en este lugar sin forma circunstancial, tal vez otro le toque otro. Hoy me toca a mí, desde el orgullo, para enfrentar esta situación con la responsabilidad de saber que había que hacerlo y tomando decisiones a veces ingratas para algunos, para otros gratas, pero había que tomar decisiones. Y bueno, creo que este es mi humilde, no sé si despedida, pero sí agradecimiento al pueblo de Salto que me honró con esta situación, al cura de los santos que me derogó esta responsabilidad y que confío en mí y naturalmente para mí es un orgullo poder sustituirlo. No es fácil un dirigente de ese calibre poder, digamos, representarlo, pero bueno, he tratado de estar acá en este lugar, en estos ocho días que para mí han sido más que intensos, realmente han sido inolvidables. ¡Gracias!